Exacto, detallemos un poco este contexto. A principios de año, la Casa Blanca anunciaba aranceles al aluminio y al acero provenientes de China y hace escasas semanas Estados Unidos anunciaba una nueva ronda de aranceles a productos exportados desde China en una lista que incluía desde mauzanas hasta neveras, hasta ropa. Todas estas medidas han sido respondidas por China. A China no le interesa que haya fricciones comerciales, lo que le interesa es que haya paz comercial, por decirlo así, pero ha dicho que responderá a todos los gestos de Estados Unidos. Irónicamente, se da en otro contexto, más allá de este contexto de fricciones comerciales. Este año se cumple el 40 aniversario de la política de reforma y apertura de China. China ha prometido que seguirá abriendo su mercado. Ha dicho a Xi Jinping, por ejemplo, en el foro de Poao, dijo que China no se iba a cerrar, que se iba a seguir abriendo. Incluso prometió que iba a comprar más productos en el extranjero para que la balanza comercial entre China y los demás países no fuese tan desequilibrada. En un momento en el que la clase media china cada vez está menos conforme con productos de menos calidad, cada vez cada vez quiere más productos de mejor calidad. Y eso puede beneficiar a los países extranjeros, que pueden ver cómo el mercado chino se sigue abriendo. China seguirá luchando para que no haya estas fricciones comerciales. Estamos ante... China tiene que lidiar con un personaje como Donald Trump. Va a ser un personaje difícil de lidiar. La comunidad internacional está bastante en contra de las políticas arancelarias de Donald Trump, pero da la sensación que de momento la Casa Blanca no reculará, por mucho que China responda, por mucho que la Unión Europea responda. A China le queda simplemente aumentar sus lazos, como comentábamos, con sus socios comerciales, seguir aumentando lazos con países de la Unión Europea, con países africanos, con países del Oriente Medio, y hacer un frente común ante las políticas arancelarias, proteccionistas y antiglobalizadoras de Estados Unidos.